¿Qué es el frío? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos comprobarlo? En este capítulo vamos a hablar de algunos conceptos científicos muy importantes porque el frío, lo que entendemos por frío, por temperatura, es tremendamente interesante de ver dentro de nuestro mundo, ya que, por ejemplo, define los distintos tipos de clima, las especies que viven en ellos, los hábitats que tenemos, pero es que, además, el frío es capaz de abrir puertas increíbles a la ciencia. De hecho, vamos a repasar algunos conceptos termodinámicos porque es muy interesante verlos de cerca. Porque no sé si has escuchado alguna vez eso de que el frío no existe. El frío no existe, dicen, y de hecho es real. El frío en sí mismo no es más que la ausencia de calor, la falta de energía térmica. En nuestro cuerpo, los seres humanos, tenemos una serie de receptores, igual que algunos animales, que perciben las diferencias de temperatura del ambiente. Y justamente para poder explicar una disminución de temperatura, hemos creado el concepto artificial de frío, que básicamente no existe en la naturaleza, sino que nos sirve a nosotros para entendernos. De hecho, lo que nosotros llamamos frío es, en realidad, un fenómeno que ocurre con los átomos, que es la unidad fundamental que forma todo lo que conocemos. Y es que, básicamente, cuando un átomo tiene una energía, empieza a vibrar de un lado a otro, es una manifestación de esta energía. A medida que vamos reduciendo esa energía, es decir, que va sintiendo más frío, ese átomo va vibrando cada vez menos. Por lo tanto, la energía va disminuyendo, necesita mucho menos espacio y se nota más frío. En el universo, existen una serie de leyes que se cumplen siempre, siempre, por eso se llaman leyes. Siempre. Siempre. Y una de ellas son las leyes de la termodinámica. Y claro, dentro de este marco hay un principio que nos dice que cuando dos cuerpos se encuentran a distintas temperaturas, existe un proceso de compartir energía, por así decirlo, para crear un equilibrio térmico entre ellos, de tal forma que se llega a un punto medio, una temperatura media. Son bastante generosos los tíos. Tenemos, como método para transferir energía, tenemos la conducción, la convección y la radiación. Entonces, en el caso de la conducción, esta ocurre cuando tenemos dos cuerpos en contacto y la transferencia de energía se produce desde el más caliente hasta el más frío. Es un proceso que tiene muy pocas pérdidas, es bastante eficiente. Por eso, cuando tocamos una sartén que arde, cuando tocamos algo muy, muy, muy frío, automáticamente lo sentimos y sentimos incluso el dolor. Después tenemos la convección, que esta ocurre cuando estamos en un cambio de medio. Por ejemplo, de un objeto al aire. En nuestra piel, por ejemplo, ocurre. De hecho, cuando usamos un ventilador realmente para refrescarnos, el ventilador no refrigera el aire del ambiente, simplemente lo mueve. ¿Por qué nos refrescamos? Porque el ventilador nos elimina una capa de aire que está cerca de la piel y que ha sido calentada por el propio calor corporal. Está bastante más caliente que temperatura ambiente. Nos refrescamos porque elimina esa capa y automáticamente sentimos la temperatura ambiente que es menor. Y después, aparte de la convección, tenemos la radiación, que básicamente es la transferencia de temperatura cuando no existe un medio que nos ayude a transferirla por el vacío, que justamente es lo que nos sirve para que el sol nos dé calor a través del espacio, donde no hay aire y no hay ningún medio. La energía del sol llega hasta la Tierra y nos deja en un lugar privilegiado porque estamos en una zona que llamamos de habitabilidad. La zona de habitabilidad es una zona en la cual el agua no se encuentra ni congelada ni evaporada. Está en estado líquido. Eso es súper importante porque la energía que nos transmite hace posible la vida dentro de este planeta, ya que cualquier reacción química, cualquier reacción que necesita cualquier ser vivo para vivir, está directamente modificada por la temperatura. Si es muy fría, irá muy lenta, a lo mejor demasiado lenta, incluso no podrá ocurrir. Y si es muy caliente, puede ser que vaya demasiado rápido. Y además, las diferencias de temperatura cambian la composición en sí misma de la materia, que compone distintos materiales. Por ejemplo, el agua, cuando congelamos agua, aumenta de volumen precisamente por esto, porque se reordenan los átomos que componen las moléculas de agua. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento con nitrógeno líquido, que es en sí mismo el gas nitrógeno, que bajado a unos menos 195 grados centígrados, se vuelve líquido y está a una temperatura muy pequeña. Con una flor, que de por sí contiene mucha agua, vamos a ver cómo, enfriándola rápidamente, esa agua pasa a ser hielo y esto, que yo ahora mismo puedo doblar sin ningún problema, tendrá una rotura frágil, se romperá automáticamente. La congelamos. Vemos cómo se va evaporando por el calor que hemos metido de la propia flor. Ya está, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¡Ah! Se escucha el hielo. Y con la mano, lo parto sin ningún problema. ¿Repartí? Y de la misma forma que ocurrió con la flor, podemos ver cómo en un tomate cherry, que de por sí también contiene mucha agua, lo vemos cuando lo mordemos y sale un chorro, si lo metemos, se congela. Vamos a esperar un poquito. Ah, yo creo que ya está. Se congela y... ¡Epa! Que se me escapa. Al darle con un martillo, se parte como si fuese un cristal. Con las nubes también. Nitrógeno líquido es de por sí una sustancia que la encontramos en... Bueno, cógela. Que la encontramos en el aire, la respiramos en grandes cantidades y no es tóxico, se puede masticar sin problema. Y es muy curioso comerte una nube crujiente. O un agua menor. No es tóxico, pero ten cuidado, que está frío. ¿Puedes seguir o qué? Tan frío si no siento la lengua, pero... Para que veamos también cómo afecta este frío, aparte de a mi lengua, voy a enseñaros lo que hace con un huevo. Los huevos, como sabréis, sirven precisamente para que salga un pollito de dentro. Para poder crear el nuevo animal, el nuevo embrión, necesita un montón de proteínas y un montón de nutrientes. Entonces, esas proteínas, cuando las sometemos a una diferencia de temperatura muy grande, como puede ser cuando las freímos en la sartén, resulta que precipitan porque se desnaturalizan. Es un fenómeno que les pasa y es que cambian su estructura, de manera que al final no tienen los mismos anclajes que tenían con las otras proteínas y terminan cayendo. Entonces, es cuando el huevo se pone duro, que no lo podemos comer con un cuchillo o con un tenedor. ¿Le pasará lo mismo si lo hacemos con una temperatura muy, muy, muy fría? Vamos a comprobarlo. Esto también ocurre si utilizamos, por ejemplo, un globo. De hecho, lo que le pasa a un globo es que al enfriarlo, sus átomos van perdiendo poco a poco energía, por lo tanto necesitan mucho menos espacio para vibrar entre sí. Entonces, fijaos cómo poco a poco el globo va cada vez haciéndose más pequeñito. Si tenemos un poco de cuidado, podemos sacar el globo de nuevo y poco a poco irá recuperando su volumen a medida que se caliente y vuelvan a vibrar rápidamente. Lo que le pasa a veces al plástico es que está tan frío que sus moléculas, como las del huevo, también se pueden estropear, aunque en este caso está resistiendo muy bien. Vamos a seguir jugando con frío y con protección. Lo que tengo aquí es hielo seco. Son piezas básicamente de dióxido de carbono en estado sólido. Cuando recibe calor del ambiente, se pasa a estado gas y con el vapor de agua que está en el propio aire va a formar una nube, una especie de niebla que se llama. Vamos a probarlo ahora haciendo una bomba de humo. De hecho, ya que tenemos una niebla, se me ocurre a mí un truquito. Ya verás. A ver. Si funciona, échale un poquito más de agua. Un poquito más. ¿Que se abra fuerte? Sí. Lo que estamos haciendo básicamente es utilizar esta reacción de la que estábamos hablando con un poquito de agua y jabón y una gota de glicerina para darle mayor tensión. Creamos una burbuja que el aire va llenando. Lo que veis dentro es esa neblina de dióxido de carbono con un poquito de agua, de vapor de agua. Bueno, con esto hemos aprendido un poco más sobre el frío, para qué podemos utilizarlo y cómo podemos jugar. Así es que creo que voy a utilizar el nitrógeno líquido, se me acaba de ocurrir, que teníamos antes. No. Con este zumo de mango. Esta reacción es exactamente la misma, pero con el zumo de mango. Y vamos a aprovechar para hacernos un... Un granizado. Un granizado de mango. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!